Bienvenida gente a un nuevo vídeo para el canal donde os enseñaré un farmeo bastante bruto para Final Fantasy XV. Estamos en el rancho de los chocobos para conseguir el alimento este que te da un 50% más de experiencia, la comida, que recordad que se consigue una vez tengamos hechas todas las misiones de rescatar a los chocobos. Y en principio no os olvidéis de dormir en la caravana del rancho de chocobos para poder hacer teletransporte una vez se nos acabe el bost para poder venir aquí otra vez y conseguirlo. Pues bueno aquí tenemos la chocoburguesa que es para recibir el 50% más de experiencia como podéis ver y después de tomarla esta pedazo de burguesa pues nos vamos a teletransportar a donde está el regalia que como os he dicho pues está en la zona de donde vamos a farmear a los bosses. Para el farmeo ahí lo veis en el mapa hacemos tele y aquí estamos y bueno pues para el farmeo vamos a necesitar primero un accesorio concreto que es el cupo amuleto de acuerdo que se consigue en algunas mandorras y haciendo determinadas misiones que aquí lo vais a ver ahí lo tenéis que nos aumenta la experiencia no sé en concreto cuánta pero aumenta bastante la experiencia según he podido experimentar y también vamos a hacer uso de las magias experiencia más más de acuerdo. Que como se fabrican pues tenéis que en la sintesis de magias mezcláis la magia que vosotros queráis con monedas conmemorativas de acuerdo que salen en todo el mapa en puntos recargables osea que no se acaban y con esto pues conseguimos una experiencia bárbara. Para este farmeo en concreto necesitáis las de piro porque el boss que vamos a petar los bosses en este caso son débiles al fuego de acuerdo pero yo tengo eléctricas y ya que las tengo pues vamos a hacer uso de ellas. Así que nada a lo mejor vamos a un choco y vamos por este camino ahí al fondo veis los dos bosses que hay de noche pueden salir tres de acuerdo el tercero que iremos a ir a matarlo después de petar estos dos pues el tercero de vez en cuando de noche aparecen los tres aquí de acuerdo así que nada vamos al lío os paso a acabar rápida la batalla para no perder el tiempo y recordar usar las magias estas de experiencia dentro del combate para conseguir el bonus de acuerdo así que nos vemos en un segundo. ¡Suscríbete! bueno pues aquí veis que nos hemos petado ya uno estamos a punto de matar al otro, ya lo hemos matado y conseguimos 74.000 de experiencia con Noctis y 65.000 con el resto del equipo recordad que conseguimos más con Noctis porque llevamos el cup amuleto con él, de acuerdo, con los demás no lo tengo equipado, solamente con Noctis así que ya habéis visto, 75.000 de experiencia petándonos a estos dos monstruos, de acuerdo, es una burrada ahora vamos al tercer monstruo que este es opcional si queréis porque podéis volar regalia para reiniciar y volver a petar a estos dos pero si no os veis capaces de matar a estos dos bosses juntos, vamos a ir ahora hacia el mismo boss pero que está solo, que es el que estuvimos farmeando, el que os estuve enseñando en el vídeo de farmeo anterior de acuerdo, pues es exactamente el mismo y solito por si no podéis petar a los dos bosses juntos así que venga, vamos para allá bueno, pues ya hemos llegado aquí lo tenéis, es el mismo exactamente el mismo, el mismo nivel pero individual, vale solo que va mucho más rápido se peta mucho más rápido pero nos da menos experiencia aquí no gastéis las granadas estas de magia con experiencia, vale porque es una pérdida de estirarla porque podemos usarla mejor con los dos bueno, si no podéis colar sus dos bosses juntos pues usarlas aquí que tampoco pasa y este, pues vamos a matarnos rapidísimo porque estamos aquí solos no nos puede molestar nadie y ya veréis la experiencia que ganáis bueno, pues como veis vamos rapidísimo no hace falta ni poner el combate a cámara rápida porque vamos rapidísimo volados y bueno, pues aquí veis que hemos ganado pues doce, no sé doce mil y pico o cosa así o once mil o algo así bueno pues ahora vamos otra vez al regalia y lo que hacemos para que vuelvan a spamear mucho más rápido los enemigos es guardar la partida esperar un momentín porque se ha quedado pillado que de vez en cuando se ha quedado pillado y una vez guardamos la partida la cargamos y aparecemos en el mismo punto al lado del regalia donde hemos guardado y los bosses, vale, los enemigos cualquier enemigo en general vuelvo otra vez a spamear en el mapa, de acuerdo y así, bueno vamos, matamos, volvemos reiniciamos podemos reiniciar perfectamente el mismo punto donde están los bosses creo yo que no afectará nunca lo he hecho yo siempre lo he hecho en el regalia pero bueno si queréis intentarlo y veis que sale en la misma zona guardando en la misma zona y cargando otra vez pues lo hacéis ahí al lado no hay ningún problema así que nada ya hemos cargado vamos otra vez a la zona para que veáis que están otra vez y para matarlos a los bosses y vamos allá y vamos allá ya 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 bueno pues como veis vuelven a estar otra vez los dos vamos a matarlos y para que veáis otra vez la experiencia que se consigue en un momento que esto ha sido más rapidísimo y más rápido todavía si solamente mates a estos dos de acuerdo o en su defecto venir aquí de noche que aparecen los tres y matar a los tres de golpe así que nada vamos a pasar otra vez el combate a cámara rápida y volvemos un momento y y y y y y y y bueno pues ya estamos aquí otra vez ya nos hemos matado los dos y pues nada volvamos a conseguir 70.000 y pico de experiencia como habéis visto usando las granadas estas para aumentar la experiencia de magia yo digo granadas porque tiene un objeto pero bueno, es magia pues ya veis que esto es una burrada y bueno para ir terminando vamos otra vez al boss este para que lo volváis a ver al que está solo vamos a adelantar un poquito el camino para que no se os haga pesado y ahora volvemos de nuevo hemos llegado al boss que está solo está durmiendo como veis lo petamos enseguida ya habéis visto que no cuesta absolutamente nada y pues ya iremos a canjear la experiencia esta vez en Altisa para conseguir el multiplicador de experiencia de por 3 para los que me habéis preguntado por twitter y por youtube como consigo el descuento este en las posadas os diré que no tengo ni idea no se si ha sido por hacer alguna misión secundaria por canjear algo de la edición coleccionista no tengo ni idea ¿de acuerdo? solo se que en vez de cobrarme los 30.000 que cuesta dormir en Altisa me cobran 15.000 la mitad y lo mismo en cualquier tipo de posada en vez de cobrarme 10.000 me cobran 5.000 y así me cobran la mitad y no se por qué yo lo siento pero no se deciros el por qué bueno y una cosa que le he dicho es que para hacer este farmeo igual que en el farmeo del vídeo anterior es indispensable tener dinero si no tenéis dinero no vais a poder hacer el farmeo porque tanto el consumible que compramos en la en el rancho chocó cuesta dinero como luego canjear la experiencia en Altisa cuesta si no tenéis el bonus ya os digo que no se como se consigue el descuento pues os va a costar 30.000 de guiles así que para hacer esto necesitáis dinero además de tener objetos por si os matan no tenéis que usar pociones o cosas de fénix pues yo os digo que hay que tener dinero no se puede hacer de otra manera volvemos a la caravana del rancho chocó cubo para ir ahora con Umbra el perrito a Altisa para teletransportarnos allí ahí lo tenéis y bueno pues nada esta es la parte más que más gusto de haber la parte en la que se multiplica la experiencia y y ves ahí como van subiendo los niveles uno tras otro a mi no me va a subir mucho porque ya estoy bastante cerca del 99 y bueno pues las cantidades que te requieren ahora para subir de nivel pues son un poco más altas y y no es tanto como al principio que empiezas a subir ahí 10, 15, 20 niveles de golpe bueno pues aquí tenéis veis como a mi me cuesta 15.000 guiles ya os digo que no sé por qué maldito descuento y bueno pues aquí lo estáis viendo 184.000 de hacer dos runs que se os ha quedado en poco más de medio millón de puntos de experiencia que es una barbaridad imaginaos estáis ahí hasta que se os acabe el boss de experiencia y estáis ahí dándole, 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 dándole podéis subir perfectamente a nivel 99 que es el tope en una tarde que estéis ahí o sea es un momento es facilísimo, rapidísimo no hay ningún tipo de complicación y bueno pues nada gente espero que os guste el vídeo cualquier tipo de duda me la comentéis por Twitter o por YouTube y yo gustosamente os la contesto y nada lo he dicho como siempre cuidaros, espero que os guste y nos vemos a la próxima así que venga hasta luego gente gracias 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 gracias